El ayuntamiento de la capital llevó a cabo un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana para retirar a los ambulantes de las calles Guillermo Barroso y Citlapopócatl. Con ese operativo, en la capital tlaxcalteca se iniciará un programa de reordenamiento del comercio informal. Por lo pronto, los elementos de seguridad resguardarán las calles para poder evitar que los ambulantes se vuelvan a colocar en esos lugares. Mientras tanto, también se buscará una solución para proporcionarles un espacio donde puedan continuar desempeñando su actividad económica.